Hola, queridos suscriptores de NotiFanáticos. Así avanza el Paro Nacional en Colombia, suscríbete para enterarte de todos los detalles. Nelson Alarcón, integrante del Comité del Paro, aseguró previo al inicio de una nueva jornada de reuniones con el Gobierno Nacional, que se ordenó desbloquear las vías del país, situación que según él, ya no sería una excusa para el presidente Iván Duque para dilatar la instalación de la mesa de negociación. Alarcón, en una declaración que dio en compensar de la 68, afirmó que más de 40 puntos se han despejado de las carreteras, bajo una modalidad de desescalonamiento de las zonas de resistencia, que estaban en diferentes regiones del territorio nacional. Claro, nosotros hicimos un desescalonamiento de los puntos de resistencia, como nosotros lo hemos llamado, el Gobierno lo llama bloqueos, los mal llamados bloqueos, sostuvo Alarcón. Y agregó, es más nosotros el día domingo, orientamos a través de un comunicado y ese es el resultado, y una demostración más de la voluntad que nosotros tenemos para buscar una negociación concertada al Paro Nacional. También aclaró, hay más de 40 puntos en este momento, que se han suspendido frente a estos puntos de resistencia, como nosotros lo hemos llamado, puntos de resistencia que gracias al desescalonamiento, a las orientaciones a las concertaciones que tenemos internamente se ha dado esta circunstancia, para que realmente el Gobierno Nacional hoy no tenga ninguna disculpa de decir que no firma los preacuerdos. Sin embargo, el lunes de esta semana, el consejero presidencial de Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, reveló en una declaración en la Casa de Nariño, que el mandatario colombiano Iván Duque está listo para instalar la mesa de negociación, que permita avanzar en medidas, que permitan levantar el paro. Nosotros estamos listos para iniciar esa negociación. Y la prueba de la más completa buena festa en que el domingo pasado llevamos un documento de metodología. Nosotros preparamos un documento con una metodología absolutamente transparente con estándares internacionales para buscar acuerdos, dijo. Además, el funcionario de la Presidencia, quien funge como negociador del Gobierno Nacional con el Comité del Paro, advirtió que las personas que protagonicen bloqueos de las vías, esa conducta es castigada con cárcel, al ser una acción que viola la ley colombiana. En este tema en particular de los bloqueos, lo que está clamando el país, lo que están clamando nuestros campesinos es que se levanten los bloqueos de las vías. Además, nosotros hemos hecho una solicitud respetuosa al Comité del Paro, ellos deben evaluar y señalar que los bloqueos no son una forma de protesta. Y concluyó, los bloqueos no son admisibles, ojalá ellos, Comité del Paro, ejerzan una influencia para que se levanten los bloqueos, aquí no le estamos pidiendo ningún imposible. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, tu canal notifanáticos. Gracias. Gracias.